Con muchos suscriptores tenemos conversaciones todos los días y varios de ustedes me han solicitado que hable de las otras empresas que no sean Huawei y qué es lo que están haciendo en torno a la fabricación de procesadores. Lo que yo tengo de información es que existen como 10 empresas más, aparte de Huawei, que están desarrollando en este momento procesadores, tanto basados en las arquitecturas que conocemos, como procesadores nuevos basados en diamantes o procesadores cuánticos. China está a punto de alcanzar un hito importante en la industria de procesadores. De acuerdo al veterano del sector Geraldine Shijiao, China está preparada para alcanzar la autosuficiencia básica en herramientas de fabricación de chips este mismo verano. Este avance es un paso crucial para China en su intento de reducir su dependencia de tecnología extranjera y fortalecer de esta forma su cadena de suministro, en la producción nacional de procesadores. El camino de China hacia la autosuficiencia es una herramienta para la fabricación de chips. Ha sido impulsado totalmente por la necesidad. Con las crecientes restricciones de países como Estados Unidos, Japón y Países Bajos a la exportación de equipos avanzados para la fabricación de procesadores en China, el país ha tenido que acelerar sus esfuerzos para desarrollar sus propias herramientas. Geraldine, director ejecutivo de Amec, destacó que este progreso fue posible gracias a la colaboración de cientos de empresas durante los últimos dos años. Amec ha estado a la vanguardia en este impulso hacia la autosuficiencia. Amec produce herramientas esenciales como sistemas de grabado y herramientas de deposición química en fase de vapor metal orgánica. Estas herramientas son fundamentales para el proceso de fabricación de un chip. Y Amec ha logrado avances significativos en la obtención de componentes a nivel nacional. Actualmente el 60% de las piezas para sus herramientas de grabado y el 80% de componentes para sus herramientas MOC BD ya se obtienen en su totalidad en China. A pesar de estos avances, China aún enfrenta desafíos para alcanzar la autosuficiencia total. La calidad y confiabilidad de las herramientas producidas en el país aún no están a la par de los principales fabricantes mundiales. Además, existen brechas significativas en el sector de herramientas de procesadores de China. En particular, los sistemas litográficos, herramientas de implementación de iones y sistemas de inspección por haz de electrones. Estas brechas significan que si bien China puede producir chips utilizando tecnologías de proceso básica, aún depende de equipos extranjeros para un proceso más avanzado. Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en la definición de estrategia de procesadores de China. En octubre de 2022, impuso controles de exportación que prohíben la venta de equipos avanzados para la fabricación de procesadores a fundiciones chinas. Todas estas restricciones han obligado a las empresas chinas a innovar y encontrar soluciones alternativas. La colaboración entre empresas chinas ha acelerado el desarrollo de sus herramientas nacionales, lo que ha ayudado a China a acercarse a su objetivo total de autosuficiencia. Para el futuro cercano, China aspira a cerrar la brecha que les separa de los líderes mundiales en fabricación de procesadores. Geraldine expresó su confianza en que China podrá alcanzar a los mejores de la industria a más tardar en cinco años. Sin embargo, para lograrlo será necesaria una inversión continua en investigación y desarrollo, así como una colaboración continua entre las empresas chinas. El esfuerzo de China por alcanzar la autosuficiencia en materia de herramientas para la fabricación de chips es un avance significativo en la industria mundial de procesadores. Si bien aún quedan desafíos por superar, los avances logrados hasta ahora son bastante prometedores. Al reducir totalmente su dependencia de tecnología extranjera, China se está posicionando como un actor muy resiliente en el mercado mundial de procesadores. Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.